A la isla de Fuerteventura, así comenzamos este doble slalom, final de temporada que vivimos gracias a nuestro compañero Santi González que nos trajo estas imágenes, cuando quiera. Y disfrutamos Ian de este slalom, doble sábado y domingo en la isla de Fuerteventura, no muchos inscritos, pero la oportunidad de disfrutar de una prueba en una zona muy bonita donde conoces de aquellas carreras cuando estaba en el equipo de Tefe Conta. Imágenes impresionantes, ¿cómo se va en Fuerteventura en cuanto a la tierra se refiere? Bueno, pues estamos viendo al que al final, a la postre se ha llevado el campeonato, sí señor, Víctor Franqui, Delia Franqui con ese chat León, han sido los más regulares en las tres pruebas que se han organizado, meses de noviembre y diciembre, primer campeonato fuerte motor. ¿Estamos dos, decías, de las tres? Sí, pero ha sido el vencedor, el campeonato al completo, ¿no? Eso te iba a comentar. Bueno, estamos viendo ya imágenes, creo que estos son de la zona de Tuineje, exactamente, del slalom de Tuineje, todo ello bajo la organización, como decía, del Club Fuerte Motor, grupo de amigos encabezados por Javier Franqui, que fue piloto, que además tomó la partida en la jornada del domingo con el Sea de Córdoba. Se quedó prontísimo, muy pronto, no se clasificó y se quedó fuera, la verdad que fue la pena con el Sea de Córdoba. Pero de esta historia, bueno, pues uno se queda con que, bueno, pues los que eran pilotos antes ahora se meten a organizadores, saben muy bien lo que quieren los propios pilotos, y fíjense ustedes qué bonitas imágenes, estos tres slalom que se han llevado a cabo a final de temporada, gracias al esfuerzo de Fuerte Motor, primer campeonato Fuerte Motor y la de Fuerte Ventura. El primero de los slalom estuvo en Betancuria, el segundo en Tuineje y el tercero terminó en Antigua. Hay que decir que los dos últimos se hicieron en el mismo fin de semana, se aprovechó uno para hacerlo en la jornada del sábado y otro para la jornada del domingo, y la puesta en escena, el arranque fue el primer slalom, el slalom de Betancuria, donde ganó, bueno, pues Gustavo Sosa y Rogelio Peñate. No tuvieron suerte en el de Tuineje, que se quedaron fuera en el segundo slalom, y el tercero, sí ganó Gustavo Sosa y Rogelio Peñate con el Mitsubishi. Con la retirada del segundo slalom, pues se quedaron sin el campeonato, porque los más regulares fueron, como digo, Víctor Franqui y Delia Franqui con el Seat León que hemos visto en pantalla. Imágenes que la verdad que le llaman muchísimo la atención a uno, qué pena no tener esas pistas aquí, impresionante cómo se va con cada uno de los vehículos que podemos ver y disfrutar de esas imágenes. Suerte que tenemos en Fuerteventura, pues pistas como esta, recuerden que España ha pasado por ahí también, por la isla de Fuerteventura, y lógicamente es el mejor sitio quizás. Totalmente, es la catedral del mundo de la tierra, ya no solo a nivel canario, sino a nivel nacional. Muchos aficionados también acompañaron al Club Fuerte Motor, al amigo Javier Franqui, para, bueno, pues disfrutar de este slalom. Y, bueno, pues por ejemplo, en el segundo slalom celebrado en Tuineje, pues nada más y nada menos que 19 fueron los participantes. Hemos visto, bueno, pues pasar a Víctor Franqui, a Jose Serdeña, a Sergio López, con el Mitsubishi Lancer Evo 8, Miguel Jiménez con el Nisapuza. En definitiva, vehículos muy espectaculares y sobre todo estos de tracción trasera, ahí estamos viendo el vehículo número 12. Este es el de Manuel Agustín García y Enrique Monaga, con este BMW 325, que al final también terminaría en este slalom en la posición número 12. Recuerden, tres slalom, Betancuria, Tuineje y la zona de Antigua. Estamos viendo el del segundo slalom, es el que estamos viendo ahora mismo, estas imágenes del sábado, luego veremos las del domingo, donde curiosamente pasaba algo interesante en el podio. Es la primera vez que vemos a tres mujeres copiloto en el podio, es decir, el podio del segundo slalom, del del sábado, pues quedaría así Víctor Franqui primero y su hermana Delia Franqui de copiloto. La segunda posición para Sergio López y de copiloto Inmaculada Robaina. Y tercero, Miguel Jiménez y de copiloto, pues Isabel Cabrasco, como digo, Carrasco de copiloto. Por lo tanto, en el segundo slalom que es el que estamos viendo, el del sábado, día 3, el que estamos viendo imagen ahora, luego veremos del domingo, pues la clasificación, curiosamente, tres mujeres copiloto. Yán, qué bonito, ¿no? Nos llena de alegría ese tema. Efectivamente, y además, bueno, pues disfrutando del mundo de la tierra, también hemos puesto el punto y final a esta temporada, 2011. Repasamos rápidamente, mientras vemos el vehículo número 19, este es el de Juan Saúl Guerra y Rubén Pérez, fíjese usted, salió con el número 19 y al final terminó octavo clasificado en este segundo slalom fuerte motor en la zona de Twines. Este tramo, por cierto, Cipriano, lo se hacía desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hace poco aquí ibas con Tefe Conta tú, por lo menos. Con Tefe Conta, Paco Romero, Tato Suárez, incluso el otro día en Lanzarote. El pasado fin de semana. ¿Va a salir el domingo? Exactamente, estábamos hablando un poquitito de la historia de esos rallies de tierra, aquella época dorada, y que, bueno, pues poco a poco se está volviendo a recuperar. Ahí en pantalla ven a Víctor Franqui, el hermano del organizador, con este Seat León, el 4x4, que ha tenido y ha sufrido varias modificaciones, va así de rápido, y al final se ha llevado el campeonato fuerte motor y la de Fuerteventura. Nos comentaba Javier Franqui en la sintonía de Fórmula Motor, en la radio que hacemos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, que ya la primera piedra está colocada, que tiene el apoyo por parte de los distintos ayuntamientos, y que seguramente el año que viene se van a ampliar los slalom en este campeonato fuerte motor y la de Fuerteventura. Sabemos el tiempo que lleva Miguel Ángel Guerra organizando, al principio había algún pequeño problemilla, ojalá que se solucione y que puedan hacer un bonito campeonato. ¿De qué velocidades que se van en esta zona? Antonio Ortega tenía un Toyota de estos, un Toyota Starlet, que era impresionante, no sé si es la misma carrocilla, creo que no, pero bueno, buenos recuerdos los que nos están llegando. Sergio López, ahí ven en pantalla el segundo clasificado, y Eric Guerra, Mitsubishi Lancer Evocho, siguen los segundos clasificados en tuineje. Dentro de un momentito veremos ya imágenes del tercer slalom que ponía punto y final, cerraba este corto pero muy atractivo campeonato. Recuerden que las inscripciones estaban a solo 90 euros, 90 euros para participar, como digo, en estos slalom, muchos kilómetros, creo que uno de los tramos, creo que este de tuineje estaba alrededor de los 4 o 5 kilómetros de recorrido, y fíjense ustedes, bueno, pues, los bonitos que están, fácil de conducir, de disfrutar, y además de disfrutar, como digo, del mundo de la tierra. Y estamos viendo pasar al vehículo número 5 de Miguel Jiménez, Isabel Carrasco, Nissan Pulsar, Nissan Pulsar, tercer clasificado, mira que bonito, que bonita planta tiene el vehículo. Desde luego, bueno, pues lo dicho, el podio quedó así, con Víctor Franqui y su hermana Delia Franqui en el copiloto, fueron los vencedores, la segunda posición para Sergio López, la tercera posición para Miguel Jiménez, cuarto clasificado, Daniel de la Cruz, quinto clasificado, Ayose Certeña, sexto clasificado, Daniel Guerra, que vamos a ver incluso el podio, ahí lo estamos viendo ya, séptimo clasificado, Pablo Suárez, octavo, lo que habíamos comentado, de Juan Saúl Guerra, noveno clasificado, Domingo Suárez, décimo clasificado, Aníbal Hernández. Dejamos ahí la clasificación, los datos, y estamos ya en el tercer eslado de Fuerte Motor, en Fuerteventura, que tanto nos pedían este fin de semana en Lanzarote, pues ahí las tenemos. Estamos ya en día del domingo, todo preparado, dos listas inscritas, dos carreras independientes. Y además apoyo por parte de la Federación de las Palmas del Gran Canaria de Autovolismo, ahí estamos viendo el momento de las verificaciones, puesta en escena, arranque de la última cita, zona de Antigua, ven que rápido se van en estas pistas, y ahí está el campeón regional, que tampoco quiso perderse esta cita, no tuvo suerte, consiguió un triplete en esta temporada 2011, iba por el cuarto título, pero tuvo mala suerte en el slalom de Twineje. Ahí estamos viendo al amigo Víctor Francki, que en esta ocasión, en la jornada del domingo, siendo cuarto clasificado, pues fíjense ustedes, se llevó la victoria en este campeonato. Gustavo Sosa y Rogelio Peñato fueron los vencedores en la jornada del domingo, y ahí estamos viendo a Javier Francki, y Raúl Díaz Hernández con ese alcoroburralicar, que había dejado, bueno, pues la familia de Gustavo Sosa al amigo Javi Francki, por su interés, empeño en sacar adelante esta prueba, pero no tuvo suerte, una pequeña avería en ese alcoroburralicar le dejó fuera de la clasificación general. Bueno, pues disfrutamos de esta bonita imagen, cerramos ya también la temporada, el próximo año no solo ya la rally del regional que tenemos en Fuerteventura, sino también el slalom del regional, y si se mantiene lo que está comentando ya la organización de Fuerte Motor por parte de la familia Francki, pues bueno, pues ojalá podamos tener un campeonato muy atractivo y muy bonito en la isla de Fuerteventura, ya que no tenemos pruebas de asfalto. Se dice, se comenta que podamos tener una prueba de montaña el próximo año, también se está trabajando en la isla de Fuerteventura, qué bonitas imágenes que podemos disfrutar de la isla de Fuerteventura. Este año hemos tenido imágenes bonitas del campeonato regional, pero las de La Palma de Barlovento, con el agua aquella, el fango que vivimos, y ahora combinarlas con esta, desde luego un campeonato regional de lo más bonito de tierra. Creo que se ha recuperado muchísimo aquella época dorada del autobolismo en el mundo de la tierra, la gente sigue haciendo el esfuerzo por tener sus vehículos en este tipo de superficie, y creo que se ha dado un pasito hacia adelante. Falta tener ese rally de tierra en la isla de Tenerife, seguir potenciando esos rallies, tanto en la isla de La Palma, en la isla de Lanzarote y en la isla de Gran Canaria, que ha hecho un gran esfuerzo, me acuerdo, ha sido bote pronto el tema del pozo izquierdo, encontramos espectáculo en la nocturnidad. Los turnos, Tato Suárez dice que lo que ha corrido, lo más bonito que ha corrido de tierra, fue correr de noche allí. Cuando Alonso Prieto nos decía que la luminosidad en la ceremonia de salida, en el pozo izquierdo, allá abajo, donde no había luz ninguna, bueno, pues montaron un espectáculo grandioso. Creo que el mundo de la tierra ha sido la revelación esta temporada 2010-2011, y que, bueno, pues pinta bastante bien la cosa para el año 2012, sobre todo con gente como el club, el organizador de este primer campeonato fuerte motor, isla de Fuerteventura. Bueno, pues en esta ocasión ya sería el del domingo, el tercer es Lalon, ganaba Gustavo Sosa, como habíamos comentado con Rogelio Peñate, que está en todos los fregados metidos. Rogelio Peñate de Copiloto, Miguel Jiménez fue el segundo clasificado, con Isabel Carrasco de Copiloto, y la tercera posición para Sergio López y Erick Guerra. Ese fue el podio del domingo, cuarto clasificado Víctor Franqui y Delia Franqui, en la cuarta posición, como digo, quinto Juan Daniel de la Cruz y Javier Lesme, la sexta posición para Daniel Guerra, Efraín Méndez, séptimo clasificado Ayose Cerdeña y Javier López, octavo clasificado Pablo Suárez y David Rivero, noveno Miguel Ángel Alonso y Tomás García, y décimo clasificado Domingo Suárez y Beatriz Brito. Como digo, fueron de los catorce clasificados de este Lalom del domingo en la isla de Fuerteventura, fin de semana del 3 y del 4, no nos vamos a engañar, no fue este fin de semana, fue el anterior, pero nos lo pidió tanto la gente en Lanzarote este fin de semana que ahí lo tienen para que disfrute todo el archipiélago canario de imágenes como esta porque son pocas las televisiones, hay que decir, Ian, es una pena decirlo, no lo digo con orgullo de que somos los únicos, son pocas las televisiones, hay que decir, que graban estas imágenes y que las emiten como hacemos nosotros en buena parte del archipiélago canario. La verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos, seguimiento que lo estamos haciendo a todas y cada una de las categorías con el gran esfuerzo que hemos hecho ya tanto en la radio como en la propia televisión. Te están adelantando ya preguntas para la visita de la consejera de Deportes. Dice, hola, buenas noches, me gustaría que le preguntaran a la consejera de Deportes que por qué en cada pueblo hay un campo de fútbol de última generación y en la isla no hay un circuito. Pues sí, buena pregunta, la próxima semana vamos a tener aquí a Benito Rodríguez como hacemos cada año para hacer un balance de la temporada y bueno, por supuesto, para saber qué proyectos tienen de cara al 2012, saber si se dice que van a haber más pruebas de montaña todavía en Tenerife que el pasado año que este año que estamos cerrando y estamos en crisis pues no lo entiendo pero se comenta que van a haber dos pruebas más que se va a hacer los loros y que se va a hacer esa subida de Arico la que se hace en rally y que se va a hacer también en montaña eso se comenta pero en fin, si se mantiene la que tenemos pues tú verás casi nada. Hola Ian, quiero entrar en el sorteo soy Abraham pasen felices fiestas me quiero ganar el libro de José Mari Ponce Hablando del libro de José Mari Ponce hay que decir que Toño Luis es de Tenerife que mucha gente le llama y piensa que es de Gran Canaria el que hace estos libros que tenemos aquí nosotros que estamos regalando el de José Mari Ponce le queda uno aquí y hasta la noche de hoy a las 12 de la noche sería el tiempo para que lleguen para el día de Reyes por si los Reyes Magos nos están viendo y quieren un libro de estos para su novio su novia su copiloto algo parecido parecido pues luego daremos el número en Antena. Este próximo fin de semana estaremos en la Isla de La Palma gracias a Autohancar también por el esfuerzo que ha hecho en esta temporada para echar una manita a los desplazamientos del equipo de Fórmula Motor y Grometo Cero en la Isla de La Palma estaremos en el Slalom y también estaremos si Dios quiere en la entrega de trofeos la jornada del sábado por la noche la gala que se va a llevar a cabo para ponerle punto y final a la temporada va a ser la primera entrega de trofeos así siempre se adelanta la Isla de La Palma felicidades a la propia Federación Insular Hola soy Mari la novia del presidente del Garaje Sport felicidades por el programa cada vez me gusta más y muchas gracias por vuestro apoyo al club y deseo participar en la cesta un saludo pues también le vamos a dar un numerito la gente del Garaje Sport ya tuvieron su cena de Navidad que fuimos a grabarla y todo como le vamos a dar para la cesta para que la quieren felicidades a felicito a Geray Lesmi y Rogelio Peñate por ganar el radio de Lanzarote espectacular y además fue una auténtica pasada dice el numerito gracias Marta Janet La Rosa pues Marta también te vamos a dar un numerito para los regalos que tenemos preparados este programa que se hace en la isla de Tenerife donde saben ustedes los estudios de televisión Canal 6 en el norte de la isla de Tenerife en el valle de La Orotava en el centro del corazón del valle de La Orotava y que se ve en buena parte del archipiélago canario gracias por seguirnos y por el apoyo que estamos recibiendo en buena parte como digo de nuestro archipiélago cada vez que salimos de la isla lo que nos agradece el trabajo que hacemos esto gracias al esfuerzo de un montón de gente no es fácil el próximo año cumpliremos 19 años en televisión y les prometo que no es fácil es trabajo diario humildad y estar ahí en todas las pruebas incluso con cámara en mano como más de uno me ha visto ya o nos ha visto tanto a Jan como a mí cuando antes disfrutábamos de tener tanto equipo y lógicamente como todas las empresas pues también tenemos nuestros problemas para salir adelante estamos trabajando ya en la temporada 2009 y tengo que decirle que hay empresas que ya han firmado su contrato perdón la temporada 2000 como decían los 19 años 2012 estamos trabajando en ello y tenemos ya empresas que han firmado su contrato con nosotros para seguir adelante apoyándonos muchísimas gracias como digo felicidades a cada uno de los participantes felicidades al fuerte motor que estamos viendo ahí el podio en final del domingo como habíamos dicho de esa segunda del domingo Gustavo Sosa había ganado ¿no? la del domingo así que era el tercero Gustavo Sosa Miguelán Jiménez Gustavo Sosa como habíamos dicho Rogelio Peñate Miguel Jiménez y Sergio López que fue el podio pues dejamos a un lado esa parte y dejamos a un lado ya fuerte aventura felicidades a la familia Frankie y a todos los que han hecho posible ese lalo o ese campeonato mini campeonato en la isla de Fuerteventa apoyaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!